Hola niños, ¿cómo están? El día de hoy no tengo alas, no soy la tía Ana Madrina, sino soy la tía Super Woman. Niños, la historia de hoy comienza así, se llama el Mago Ja-Ja-Ja. En un pueblo llamado Magolandia vivía un mago llamado Pastor. Este mago no era como todos, sino era un mago diferente a todos los demás. Este mago no usaba un sombrero, sino usaba un gorro. No usaba una varita mágica, usaba gafas y usaba guantes. Además, no le gustaba hacer uso de la magia. Más bien, sacaba carcajadas y sonreíces para gente. Un día Gastón decidió irse, se burlaba mucho de él por ser diferente. Así que agarró a su mascota gato, de nombre Gatolín, y llevaron para el camino comidas saludables. Garbanzos, lechugas y galletas de arroz, así hacían el camino más corto. Llegaron a un bosque encantado y se perdieron. Finalmente, la gente se dio cuenta que Gastón había desaparecido. Y la ciudad cayó en una grande despreza. No habían carcajadas y menos sonrisas. La gente fue a su encuentro y decidió que tenía que pedir perdón por las burlas ocasionadas a Gastón. Finalmente, encontraron a este y decidió volver. Y desde ese día, Magolandia es una ciudad donde se escuchan puras risas y carcajadas. Niños, tenemos un desafío para la tía Cata. Y la tía Cata tendrá que responder tres preguntas, las cuales irán así. La pregunta es, ¿cuál era la mascota del mago Gastón? ¿Era un gusano o era un gato? ¡Excelente! ¡Era un gato! Pregunta número dos. Dice lo siguiente. ¿Qué tipo de comida llevó el mago para el camino? Llevó lechugas, garbanzos y galletas de arroz. O papas fritas completos y dulces. ¡Excelente! Garbanzos, lechugas y galletas de arroz. Y ahora, la tercera pregunta. ¿Cómo era Magolandia antes de que se fuera a Gastón? ¿Era un pueblo triste? ¿O era un pueblo muy alegre? ¡Excelente! ¡Era un pueblo muy alegre! ¡Excelente! Niños y niñas de los primeros básicos. Soy el mago Gustavo. ¡Ja, ja, ja! Hermano del mago Gastón. Pero yo no soy muy bueno. Porque mi hermano les da sonrisas y carcajadas a los ciudadanos. En cambio yo les hago broncas. Ahora, ustedes van a ir escuchando unos sonidos. Y yo le voy a hacer una broma a la tía Catalina. Porque se va a convertir en esas palabras que ustedes descubran. ¡Ja, ja, ja! Es una broma con magia. ¡Los espero! ¡Mi magia! Yo voy a decir unos sonidos y la tía Catalina sepa. A convertir en la palabra que ustedes descubran. ¡Atención! Aparecerá en su cabeza un... ¿De dónde apareció esto? ¿Por qué? No entiendo. ¡Un gorro! ¡Si yo no me había puesto un gorro! ¡Sigamos con esta broma! ¡Ja, ja, ja! Escuchen los sonidos. ¡L, e, ch, u, g, a! Aparecerán en su cara unas... ¿Mi cara? ¿Tengo unas lectugas? ¿Por qué tengo lectugas en mi cara? ¿Qué está sucediendo? ¡Ay! ¡Qué entretenida esta broma! ¡Me encanta hacer magia! ¡Sigamos! ¡Escuchen! ¡Mmm! ¡A! ¡Y! ¡E! ¡A! ¿Se convertirá en una? ¿Qué? ¿Ahora soy una galleta? ¿Ahora soy una galleta? ¿Cómo es posible? ¡Ja, ja, ja! ¡Y esta es la última! ¡Y con esta se quedará convertida para siempre! ¡Ja, ja, ja! ¡Escuchen! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡T! ¡O! ¿Se convertirá en un? ¡Mmm! ¡Mmm! Niño, el desafío para ustedes Se pueden quedar abajo de este Deben mandar en una hoja Cualquiera que tengan Un dibujo del mago Gastón De cómo te lo imaginas Y al otro lado De la hoja O sea, la doblas por la mitad Y Al otro lado escribes Todas las características que tenía este mago ¿Ya? Así que espera tu foto Con tu hoja, tu dibujo Y las características ¡Adiós!